Hoy te traemos la historia de una mujer que en pleno siglo XVIII trajo desde Turquía el remedio para la viruela. Muy pocos creyeron en ella. Mary Worley Montagu, mujer sabia de la ilustración, introdujo la vacuna para la viruela en Inglaterra. El mérito se lo llevó medio siglo más tarde un hombre, el médico Edward Jenner. Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. Con Marta Palencia Leffler. Mary Worley Montagu, siglo XVII, Inglaterra, viajera y escritora, apodada Lady Viruela. ¿Sabías que Mary Worley Montagu, apodada Lady Montagu, fue una viajera y escritora británica que en pleno siglo XVIII contribuyó de manera decisiva a difundir el remedio de la viruela? Pues así es. Nuestro podcast Lila de hoy rastrea en la historia de las vacunas, de las que hoy en día, por cierto, volvemos a hablar tanto, ¿no? Sin olvidar que hablar de vacunas es hablar de diferentes sistemas de vacunación. La práctica de inoculación, que importó nuestra protagonista de hoy, y otros sistemas como los de modificación genética. Mary Montagu es conocida por haber introducido y defendido la inoculación de la viruela en Gran Bretaña tras su regreso de Turquía. Ella fue claramente la precursora de la vacunación, que, de modo científico, pondría en marcha medio siglo más tarde Edward Jenner. Pese a su increíble trabajo, su aportación fue, como la de otras tantas mujeres, ninguneada por la historia. Además, Mary también es autora de una famosa correspondencia, Cartas desde Estambul, uno de los mejores testimonios documentales de la sociedad otomana en aquella época. Con todos sus escritos, Mary desafió las actitudes sociales contemporáneas que obstaculizaban a las mujeres en su crecimiento intelectual y social. Pero, repasemos un poco su historia. Mary Pierpont nació en 1689, en Nottingham, Inglaterra, en el seno de una familia aristocrática. Sus padres, Mary Fielding y Evelyn Pierpont, tuvieron tres hijos. Su madre murió siendo ella muy chiquita, y su abuela fue la que se ocupó de ella y también de sus hermanos. Cuentan que el padre de nuestra protagonista estaba orgulloso de la gran belleza de su hija y también del gran ingenio, y aunque no prestó demasiada atención al hecho de que su hija recibiera una educación formal, sí permitió que ésta se formara de forma autodidacta. Así esto lo aprovechó Mary, y desde su más tierna infancia tuvo la posibilidad de aprender idiomas, latín, italiano, francés, y veréis que más adelante también turco, y de estudiar a los clásicos, todo ello en la biblioteca de su padre. Con tan solo 14 años había llenado ya diversos álbumes con poemas, con una novela y con una comedia. Y es que Mary no se conformó jamás con seguir el camino limitado que estaba marcado para una joven de su categoría social. Ella misma con 20 años escribió esta carta al obispo de Salisbury. Por lo general, a mi sexo se le prohíben estudios de esta naturaleza, y se considera locura en nuestra propia esfera. Pronto se nos perdona cualquier exceso antes que el que pretendamos leer o tener buen sentido. No se nos permiten libros, excepto los que tienden a debilitar y afeminar la mente. Con 23 años de edad, Mary se fuga de casa. Sí, y se casa con Edward Worley Montagu, con quien tuvo dos hijos. Y es que Mary decidió huir de un matrimonio que había pactado su padre, y lo decidió pues para casarse por amor. Eso provocó evidentemente que su padre la desheredara. Unos años más adelante, ya con su marido, pues este fue nombrado embajador de la corte turca, y Mary decide, evidentemente, mudarse con él a Constantinopla, actual Estambul, convirtiéndose así en la esposa del embajador británico en Estambul. Gracias a la curiosidad natural que tenía Mary y a sus dotes de observadora, logró sumergirse en la vida oriental y conocer de cerca las costumbres turcas. Y todo ello lo dejó plasmado en unas cartas que ella dirigía principalmente a amigos, familiares y conocidos de la corte. Se trata de las cartas desde Estambul, una referencia del género epistolar y también de la literatura de viajes de la época. El propio Voltaire elogió esta correspondencia literaria. Y para que veáis además lo segura que estaba de estas cartas, fijaos lo que le escribió a su hermana en el año 1726. El último placer que cayó en mi camino fueron las cartas de Madame de Sevigny. Son hermosas, pero te aseguro, sin la menor vanidad, que las mías estarán tan llenas de entretenimiento hasta dentro de 40 años. Por desgracia, la mayor parte de su obra la editó, pero no pudo publicarla, probablemente porque quiso evitarse ataques personales. Sí, porque recordad que las mujeres escritoras no estaban bien vistas en esa época. Fue en Constantinopla, actual Estambul, donde Mary observó una curiosa costumbre que conseguía mantener a raya la viruela, una enfermedad realmente devastadora que, como os comentaba al inicio, ella misma había sufrido con 26 años y se había llevado por delante la vida de su hermano. Se trataba de la técnica de inoculación o variolización, una práctica originaria del continente asiático. En realidad, los médicos árabes ya utilizaban esta práctica desde el siglo VI. Mary lo relataba así en una carta a su amiga de infancia. La viruela, tan fatal y frecuente entre nosotros, aquí es totalmente inofensiva gracias al descubrimiento de la inoculación, así es como la llaman. Existe un grupo de mujeres ancianas especializadas en esta operación. Cada otoño, en el mes de septiembre, que es cuando el calor se apacigua, las personas se consultan unas a otras para saber quién de entre ellos está dispuesto a tener la viruela. ¿Y en qué consistía la técnica de la inoculación? Pues os lo puedo explicar ya no es sencillamente. Esta técnica consistía básicamente en inocular a los voluntarios con pus de enfermos en cuatro o cinco venas abiertas. Mary había observado la eficacia de este método y decidió probarlo en su primer hijo, Edward, y funcionó. Años más tarde lo hizo también con su hija. Y es que Mary no era estrictamente una científica, pero tenía una mente, una actitud y un método científicos. Desde entonces se propuso hacer llegar esta costumbre a su tierra, Inglaterra, para hacer así frente a la enfermedad, como puso de manifiesto en esta carta. No hay ejemplo aquí de que nadie haya muerto en esto, y debes creerme que estoy bien satisfecha en la seguridad de este experimento, dado que intento probarlo en mi pequeño hijo. Soy lo bastante patriota como para tomarme la molestia de llevar esta útil invención y ponerla de moda en Inglaterra, y no dejaré de escribirle a nuestros médicos específicamente sobre ella. Porque esta enfermedad es demasiado beneficiosa para ellos, y para no exponerse a todo su resentimiento, una criatura intrépida debería empeñarse en ponerle fin. Tal vez, si vivo para regresar, podría tener yo el coraje de hacerles la guerra. Y así lo hizo. Cuando regresó a Inglaterra, por allá a 1718, Mary intentó por todos los medios que los médicos ingleses tomaran en consideración este antídoto de la inoculación. Pero su condición de mujer y la desconfianza enorme hacia Oriente llevaron a ignorar un método que contradecía todo cuanto los médicos habían estudiado antes, que era el hecho de enfermar deliberadamente a un paciente sano. Eso no lo podían entender. Aprovechando su privilegiada posición en la Corte de Inglaterra, Mary se reunió con las autoridades sanitarias, con eruditos de la época y con miembros del gobierno para hablarles de ese tratamiento, ese antídoto de la variolización o inoculación, y de cómo se utilizaba en Asia para proteger a la población de la viruela. Muchos miembros de la corte inglesa decidieron probar el método que les indicaba Mary Montagu. También lo hicieron otros miembros reales de otras dinastías europeas. Mary no dejó de hacer campaña entre sus relaciones, lo hacía de viva voz, lo hacía por carta, y su única intervención pública fue una nota en un periódico popular, pero la tuvo que firmar con un seudónimo, puso A Turkish Merchant, evitando la firma o el sello femenino. Y es que, como os decía antes, Mary Montagu no fue una científica en el término más estricto, pero estudió realmente bien los efectos de la inoculación, y lo hizo también ya en Inglaterra a través de dos ensayos clínicos. Uno con seis condenados a muerte y otro con varios niños de un orfanato. A todos ellos se les probó este sistema y funcionó. Todo esto lo hizo acompañada del que era entonces médico de la embajada, Charles Maitland, quien pudo publicar los experimentos. A Mary no le resultó nada fácil todo esto. Era mujer, y no era propio en el siglo XVIII, admitir los consejos femeninos, y mucho menos en materias tan trascendentes. No se fiaban de un remedio oriental avalado por una mujer. Los médicos ingleses en general eran contrarios a la vacuna y la Iglesia la calificó, a la vacuna, de herejía musulmana y de antinatural. Bueno, os he de decir que llegaron a acusar a la propia Mary de ser una madre antinatural por el hecho de haber probado este sistema en la vida de sus dos hijos. Gracias a esta suerte de experimentos, fue como su método, se empezó a difundir y empezó a salvar vidas por toda Europa, pero nunca fue oficialmente admitido por la medicina de la época, hasta llegar a 1796 con el médico Edward Jenner. Actualmente, algunos cronistas dan por hecho que Edward Jenner conocía los escritos de Mary Montague, que tuvo en cuenta sus estudios, así como esos primeros ensayos e inoculaciones realizadas. Pero, finalmente, el que se convirtió en descubridor oficial de la vacuna fue él, y la gran aportación de nuestra protagonista quedó desdibujada en el olvido. Ya en el año 1762, Mary decide volver a Londres y, a los pocos meses, fallece. Tiene 73 años. Cuentan que, antes de morir, sus últimas palabras fueron «ha sido todo muy interesante». Mary fue realmente una dama carismática, mujer excepcional, que vivió sin temer a los juicios, a las represalias ni a los escándalos. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, primero de todo, la recordamos gracias a su ingenio y a su sabiduría al traer a Europa una técnica curativa tan importante. También, como no, por su gran obra «Cartas desde Estambul». Te recomendaremos otros libros que hablen sobre ella en nuestra web, podcastlila.com. Mary Montagu, apodada Lady Viruela, una figura clave del mundo intelectual del siglo de las luces, pero que no consta en nuestros libros de historia. Por eso, una vez más, hemos reivindicado su figura en nuestro podcast Lila. Si quieres descubrir más mujeres silenciadas por la historia, suscríbete a nuestro canal. Y, por cierto, nos escuchamos la semana que viene. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler. Con Marta Palencia Leffler.